Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente bonita desde Windows Update. Sin más, esperemos a que termine esta nueva compilación y posiblemente decirte cómo se traduce en español. Ok, amigos, como ya tenemos esta pantalla, ahora sí vamos a proceder a seleccionar el idioma, ¿sale? Más bien, el país donde nos encontramos, la región donde nos encontramos, en mi caso México, damos un Enter, esperamos, vamos a ponerse armado pantalla completa, ahí está, seleccionamos nuestra opción de teclado, ok, español, siguiente, o yes, y aquí sí queremos agregar otra distribución extra de lo que es nuestro teclado. En mi caso no, vamos a darle a omitir. Nuevamente nos vamos a donde dice Home, siguiente, y damos un clic en donde dice vincular una cuenta local, ¿no? Aquí los beneficios de tener vinculada la cuenta Microsoft, en este caso no me interesa, decimos que no. Y ahora sí, pues ponemos ya nuestro nombre de usuario, en este caso le voy a poner tal cual. Reston4, compilación o build 17.025. Siguiente, un password, si así lo deseas, yo lo voy a dejar así. Siguiente, y esperamos a que termine sus últimas configuraciones. Ah no, perdón, se me olvidaba. Aquí en este caso, si queremos utilizar Cortana, decimos que sí. Y quitamos, pues, todo lo que tenemos aquí. Sale, nada más dejamos esta opción, aceptamos. Perfecto amigos, pues así, ya iniciamos. Ahora, pues vamos, ahora sí, pues vamos a ponerla en español, muy simple. Damos un clic en inicio, configuración. Configuración. Ah, pero esto lo vamos a poner en pantalla completa, claro que sí. Vamos a poner esto en pantalla completa, más opciones. Unidades, aceptar, conectar. Ahí está, damos en siguiente. Digo iniciar, ahora sí. Inicio, configuración. Dentro de configuración nos vamos a donde dice Timelanguage. Y dentro de aquí, en región y lenguaje. Posteriormente agregar un lenguaje. Escribimos aquí Spanish o Español. Y en mi caso voy a seleccionar Español de México. Ahí estamos, damos un clic. Posteriormente vamos a donde dice Set Default. Para que nos ponga como idioma principal. Damos un clic nuevamente. Y nos vamos a Option. Y esto lo que va a hacer es prácticamente descargar, pues, el idioma. Y ahí solamente consta que esperes a que termine su descarga. Una vez que se descarga, pues, ya simplemente vas a reiniciar tu equipo. ¿Sí? Cierras esto. Y reinicias y quedará ya en Español. Ok, amigos. Realmente, pues, es una instalación rápida. Sin más, que tengas una excelente tarde. Soy tu amigo Víctor Rafael Sánchez, Proc Manager de esta increíble comunidad. Seguimos creciendo. Vamos por los 30.000 subs. Y apoya a esta comunidad que, en verdad, vale mucho la pena. Junto a sus grandes aliados. Un saludote y un abrazo enorme a nuestro amigo Carlos Martínez de la firma venezolana Clif Master. Al igual que Luis Sánchez de Ecuador, la firma de Tecno PC Sistemas. Como a nuestro amigo colombiano Fox Files. Comunidad Linuxera de corazón y de hueso colorado. Sin más, nos vemos. Hasta una próxima. Chau, chau. Chau. Chau.